¿Qué es Atapuerca? En Atapuerca estamos llegando a tener algo que es único en toda la historia de la paleontología humana y de la paleontología de otros vertebrados, porque siempre hablamos de la humana, pero en Atapuerca se encuentran muchísima fauna. Tenemos el registro de la historia del último millón y medio de años hasta la actualidad, porque Atapuerca fue ocupada por los primeros homínidos que llegaron a Europa hace un millón cuatrocientos mil años aproximadamente, hasta los pastores que ocupaban las cuevas prácticamente hasta los años 50-60 del siglo XX. Ha sido siempre, nos gusta llamarla la montaña mágica. Yo soy especialista en micromamíferos. Los micromamíferos sirven para dos cosas fundamentales, por simplificar. Una es datar los restos humanos, los fósiles humanos, por medio de la bioestratigrafía, que es datación relativa, datación con apariciones y extinciones de organismos. Con eso conocemos la edad de los fósiles humanos de Atapuerca. Y la segunda gran aportación de los microvertebrados es el ponerle cara al paisaje, poner el paisaje de donde vivían, porque con los microvertebrados podemos conocer los cambios climáticos del pasado, podemos conocer qué tipo de vegetación había, qué tipo de suelos podía haber, qué tipo de aspecto tenía el paisaje en una palabra. Yo creo, claro, soy especialista en el pasado, pero creo que sin el pasado no podemos construir el presente ni el futuro. El modelo que se plantea ahora, por ejemplo, para el cambio climático, a nuestro entender, entre el mundo de los paleontólogos, vemos que tiene un recorrido muy corto, solamente se trabaja con los 100 años en los que ha habido un registro técnico, un registro de datos de materiales. Pero eso es poco, la historia de la Tierra es tan larga, la historia de la Tierra tiene 4.600 millones de años, y querer representar todo lo que puede pasar ahora con el cambio climático, con solo 100 años de registro, pues a mí me resulta poco. Creo que se tiene que ir un poquito más atrás y por lo menos coger los últimos 100.000 años de la historia del clima en la Tierra para poder predecir lo que nos va a pasar. Está bien las previsiones que hay sobre el cambio climático, pero creo que les faltan datos, y los datos que faltan son los del pasado. Si quieres no te vas a remontar a millones de años, pero por lo menos coger los datos del cuaternario, es importante, creo. Doy muchas conferencias en institutos, en colegios, en centros de educación secundaria y primaria, porque me parece básico que los niños aprendan a ver que la ciencia es algo que les va a servir en sus vidas y que se pueden resolver muchos problemas. Y luego como mujer me gusta porque también yo quiero que las niñas vean que la ciencia es algo que pueden desarrollar muy bien, tanto niñas como niños, pero que vean que una mujer que ya ha llegado a su edad madura y que ha llegado a las cotas más altas como investigadora, como científica y como profesora de universidad, pues que lo pueden hacer también. Es cuestión de, si te gusta algo, empezar y hacerlo. Aunque todo el mundo te diga que por ahí no vas a tener dinero, no vas a encontrar, mentira. Si te gusta algo, acabas encontrando oportunidades. Igual tienes que viajar mucho, igual tienes que tener Erasmus y otro tipo de becas fuera, pero al final acabas trabajando y si uno trabaja en lo que le gusta, pues yo creo que aportas más también a la comunidad, a la sociedad, que es al final la que nos mantiene, la que nos paga.